Bueno, la primera es que tendría que haber venido antes. Pero realmente una experiencia, voy a decir, deslumbrante, nunca me imaginé. La curiosidad y la experiencia, experiencia en cada cosa, que uno ve, que uno toca, que uno se pregunta, una experiencia personal. Fantástico los niños, como aprenden, entienden, simplemente disfrutan la experiencia también. Un gran museo, realmente un gran museo debería estar en el currículum escolar, visitarlo, al menos una vez al año. ¡Gracias!